Música Solo hay tres baldes aquí adentro y cuatro de ustedes. Uno, dos y tres. Música Ahora, aquel que no consiguió tomar asiento, por favor, abandone el stand. Lamentablemente, has perdido. At this point, there is a moment of winning. Lamentablemente, encuentro la cabeza y muchas personas piensan que es genial, es hermosa, es hermosa, es hermosa. Y para mí, es una gran pregunta de lo que significa ganar. En este caso, ganar significa ganar, porque lo que estás ganando no tiene ningún beneficio. Porque a veces me abuso desde el primer momento, y por el resto de la vez, es una tortura. Algunos de ellos van a ir straight away, algunos de ellos quedan, algunos de ellos piensan. Algunos de ellos piensan, y empiezan a ser, y siguen a mi todo. Pero, a un cierto punto, es demasiado mucho. Sí, tú eres mi escrazo ahora. Sí. Cada vez que te digo, tú vas hacer esto. Ok, chum. Ok, chum. ¿Puedo la kissa la izquierda? ¿Qué es Shintoia Trivia? ¿Qué es horrible? ¿Tú te vas a la pussita? Sí, te vas a la pussita. ¿Tú vas a la pussita? 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 ¡Gámate! ¡Mámate! ¿It feelbed es... ¿No, no, no? ¡Muy be on Americans and dels diez. ¡Muy counta de taxes! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado!